¿Cuánto cobrás con el plan y cuánto ganás ahora laburando con tu esfuerzo? Con el plan se ganó 18, pero eso lo hago en 3 días trabajando de esto. Claro, por eso, no le contiene. Se sale adelante trabajando, no cobrando planes. Bueno, es buenísimo, es buenísimo, Tomito. Hola, sí. Es mejor salir a trabajar que cobrar un plan. No sean vagas, salgan a trabajar. Si querés ser una verdadera mujer empoderada, salgan a trabajar. No fomenten la alabancia. Encima el gobierno está pagándote con el voto. O sea, vos lo votás y ellos te pagan, te están comprando el voto. Le pregunto cuántos años tiene y si tiene hijos la señora. Tengo 23 años y prefiero salir a laburar. ¿Tienes hijos? Chica, chica. No, no tengo. Bueno, la verdad, yo tengo una hija de 22 años. Ella también sale a laburar, no te refieras de vagos. Bueno, pero no le fomentes la vagancia a tu hija. Bueno, eso lo... No le enseñes a tu hija. Tienes 23 años, ma. Tienes 23 años. ¿Sus Argentina? Apenas estás aprendiendo. Yo tengo tres hijas. ¿Sus Argentina? No importa de dónde sea, nena. No importa, no importa. Bueno, corazón, en vez de venir a un país a cobrar un plan, anda a tu país... Ahí la pasa por disciplinación, ma. A cobrar un plan de ahí. Ahí pasa por disciplinación. No, 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 dale, dale. Chica de joven, vos me dices si soy boliviana, si soy argentina. Vos eres argentina. Ya, ¿y qué es? Yo soy argentina, obvio, porteña. Bueno, pero no, obvio, no. Sí, obvio que estudié. ¿Estudiaste? Estoy estudiando y estoy haciendo una carrera de medicina. Y vendiendo copitos me pago la carrera de medicina. Te felicito, te felicito. Bueno, dale, dale, señor, sin palabras. La pregunta, esta mujer, esta chica... Yo soy argentina, obvio, porteña.